12 meses pensando en ti Siento el frío de que no estés Y quiero tener Y fue lo que entiense en ti Tantas noches de hablar y hablar Con el techo y luego soñar Que a mi lado estás Y estabas viéndome dormir Y es que yo sin ti Me siento pequeño aquí Y es que yo sin ti Me siento pequeño aquí Pues la magia Se fue detrás de ti Cuánta vida Se me ha perdido así Se me olvida Lo bueno que era vivir Solo queda Recuerdos para sentir Que esta noche es Navidad Todos dicen que tienen paz Yo no tengo paz Se fue desde que no estás Y no soy feliz Pues nada es igual sin ti Si estuvieras aquí Sería una Navidad feliz Si estuvieras aquí Sería una Navidad feliz Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí Selen飯 Cosimo de tu Esto es En un mundo de fantasía Encontré con tu amor Y los besos de cada día Y ahora tengo una luz inmensa Me guía donde voy Y en tus brazos sueño despierto Espero las estrellas Pues ayer donde voy Cada vez que yo estoy contigo Y si esta noche me esperas Te daré el corazón Tu nombre en cada latín No me gusta que yo Ahora estoy dentro de ti Encontrado en cielo Justo ayer Eso lo compré de sombrer Y aquí estaré Parado en medio de esta fe Ignorando el tiempo y lo que puede Recuerden que todo Si tú estás aquí Pensa que yo Escribí en una poesia Con palabras de amor Y deseos que cumpliría Y en tu alma he encontrado fuerzas Para hacer la ilusión De tener un mundo perfecto Dame noches eternas Si hoy te doy la pasión De mis manos sobre tu cuerpo Y si esta noche me esperas Te daré la emoción De vivir en sueños eternos Pensa que yo Pensa que yo Tengo tiempo y lo que puedo Tengo todo Tengo todo Si tú estás aquí Pensa que yo Y ya Tengo todo Tengo todo Música Oh, si das una chance a mi corazón De compartir contigo de esta emoción Y así crezcan flores de nuestro amor Que fuera por ti No cierres las puertas de mi ilusión Porque están abiertas sin condición Porque no entras y somos dos Fuera por ti Que en el aire quiero entrar en ti Y ser el elemento de tu existir Porque solo existe para ti Que en el aire quiero entrar en ti Ser la almohada en que quieres dormir Ser las cosas que quieres decir Oh, si fuese contigo sería vivir Si busco a un ángel lo busco en ti Tendrías mi respuesta al decir que sí Fuera por ti Fuera por ti Oh, ¿por qué no te dejas perder en mí? Verás mi conciencia pensando en ti Buscando la esencia de ser feliz Buscando la esencia de ser feliz Fuera por ti Buscando la esencia de ser feliz Que en el aire quiero entrar en ti Y ser el elemento de tu existir Porque solo existo para ti Que en el aire quiero entrar en ti Que en el aire quiero entrar en ti Ser la almohada en que quieres dormir Ser las cosas que quieres decir Que en el aire quiero entrar en ti Pensando en ti Pensando en ti Mi vida se acaba Si no estás aquí Todos mis amigos Todos mis amigos Se alejan de mí Y a tus amigas Pregunto por ti Y es que ya no sé qué hacer conmigo Conmigo Creo que voy a enloquecer Si yo necesito estar contigo Y sin ti no puedo vivir Y es que ya no sé qué hacer conmigo Conmigo Porque ya no te puedo ver Ya no te puedo ver Porque ya no te puedo ver Porque ya no te puedo ver Porque ya no te puedo ver Yo todos los días Recorro las calles Y mis alegrías Las pierdo en detalles Las pierdo en detalles A veces me digo ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Si ya me olvidaste Si ya me olvidaste O piensas en mí Quiero que yo necesito Quiero que voy a enloquecer Si yo necesito estar contigo y sin ti no puedo vivir Quieres que ya no se que hacer conmigo, que ya no te puedo ver Si a mi mi tarde al fin lo consigo, te prefieres esconder Vamos a oír eso, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! 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 Después casi sin pensar, me envuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón, depende de lo que quieras Y así me siento un tonto, ¿ves? Pues sueño lo que no será Y es que no eres para mí Y quiero estar contigo No sabes cuántas veces yo Pinté tu nombre en la pared Tan solo por querer tener Más cerca algo tuyo Y ahora no puedo dormir Pensando en que por fin te vi Y solo te pude decir Lo nuestro es tan vacío Y es que no importa el que decir Si yo estoy preso en este amor Con solo un beso tú podrás Hacer guardar silencio Y no es tan fácil comprender No verte y tus motivos Y siento tantos celos Y soy tan inseguro Te espero y casi sin pensar Me envuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón Solo quiero estar contigo Por la calle en que estuvimos Por el beso que te di Por lo bien que la pasamos El día que te conocí Por esta canción la tonta Porque te amo mucho más Porque se me hace difícil El quererlo aceptar Cuando solo estés Cuando estés con él Cuando pidas más Y nadie te ve Por el sueño aquel Sé que vas a estar Pensando en él Pensando en él Pensando en él Pensando en él Cuando le ames en la cama Por esa estrella fugas Cuando escuches el silencio ¿Por qué me quieres hablar? Porque me quieres hablar Cuando te pides los labios Cuando te quiera besar Cuando te quiera besar Cuando escribas en tu diario Y es que no hay con quien hablar Cuando solo estés Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando pidas más Y nadie te ve Por el sueño aquel Sé que vas a estar Pensando en él Pensando en él Pensando en él Pensando en él Y es que nadie sabe que vuelve al mismo lugar Tanto me conoces que sabes dónde voy a estar Y dices que estoy loco, pues por eso me quieres parar Cuando sola estés, cuando estés con él Cuando piensas más y nadie te ve Por el sueño aquel sé que vas a estar Cuando sola estés, cuando estés con él Cuando piensas más y nadie te ve Por el sueño aquel sé que ahora estás Pensando en mí Música Eres tú La que con un beso me saca de mí Pienso en común Y en esas caderas lo que algo se hace Y cada vez Me pierdo en tu cuerpo y tu forma de hablar Cuando me dices que eres para mí Cuando me dices no vivo sin ti Cuando me dices que eres para mí Cuando me dices no vivo sin ti Y 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 cuando me dices no vivo sin ti Ya no hay qué pensar Y de pensar Que no puedo escribir Un verso que encienda tu anhelo de soñar La vida lo quiso así Y aunque te recuerdo es por demás No soy solo tú y yo Y no es todo y nada En el juego del amor Y no vas a esperar, algún tiempo sigo nuestro amor Ya no siento ya que quiera tratar, ya no encuentro maneras de perder tu interior Y cuando te conocí, yo nunca deseaba terminar Antes no había un sentido, ahora verte no tiene sentido para mí Sé que es duro para ti, tampoco es fácil para mí Si no fuiste mi sol, toda lluvia oscurece en el cielo de los dos Y no vas a esperar, algún tiempo sigo nuestro amor Ya no siento ya que quiera tratar, ya no encuentro maneras de perder tu interior Y no vas a esperar, algún tiempo sigo nuestro amor Ya no siento ya que quiera tratar, ya no encuentro maneras de perder tu interior Oh, oh... Oh, oh... Yeah, 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 yeah. Alguna vez quisiera ver de dónde viene esa luz Que me hace verlo todo al revés y me hace sentir mejor Cuando me siento solo, cuando no sé ni quién soy Cuando me quedo despierto, imaginando que estoy dentro de mí Creo que puedo volar así, oigo las notas de una canción Que me estimula al hablar de ti Si quieres salir, dejo mi cuerpo acostado allí Me elevo al cielo y vuelvo a vivir, un mundo nuevo así descubrí Y todo dentro de mí Hablar sin voz parece perfecto cuando escucho tu interior Y no tener que buscar palabras para hablarte de mi amor Es como tener paz interna o salir de una prisión Más allá de las cosas ciertas, imagino que estoy Dentro de mí, creo que puedo volar así Oigo las notas de una canción, que me estimula al hablar de ti Si quieres salir, dejo mi cuerpo acostado allí Me elevo al cielo y vuelvo a vivir, un mundo nuevo así descubrí Todo dentro de mí Si quieres salir, dejo mi cuerpo acostado a vivir, un mundo nuevo así descubrí Si quieres salir, dejo mi cuerpo acostado a vivir, un mundo nuevo así descubrí Y todo murió para mí ¿Por qué no le quiso decir? ¿Por qué tuvo que ser así? Y sé que aunque lo pida no vendrá Que mi cabeza estallará De tanto quererla soñar ¿Dónde está? ¿Quién se estará bebiendo el amor que ahora siento? Si él amé Y que se cargó tanto y me hizo tanto daño ¿Por qué? Nunca quiso creer en mí ¿Por qué tengo que estar así? Pensando si ella piensa en mí Y sé que no le importa nada más Y aunque ahora grite no vendrá Pues ella tiene a quien amar ¿Por qué la extraño tanto? Tal vez no supe valorarla bien Tal vez si ella quiere volver No, la estoy soñando otra vez ¿Dónde está? ¿Quién se estará bebiendo el amor que ahora siento? Si él amé Y quise darle tanto y me hizo tanto daño ¿Dónde está? ¿Quién se estará bebiendo el amor que ahora siento? Si él amé Si él amé Y quise darle tanto y me hizo tanto daño ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca quiso creer en mí ¿Por qué tengo que estar así? Pensando si ella piensa en mí Y sé que no le importa nada más Que aunque ahora grite no vendrá Pues ella tiene a quien amar Porque la extraño tanto Con mi amor Con mi amor Y un bendito De su regalidad Siempre quiso demostrar Que sin él No podría vivir Se agregaban muchos años Juntos muy acostumbrados A creer Que todo iba bien Pero un día Sin que imaginarán Más difícil se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar De oportunidad Para allá me iré Y pronto vendré Por ti No pasaron dos semanas Y él pronto encontró un trabajo Todo estaba bien Decía un papel Junto al cual ya le mandaba Lo primero que ganaba Lo primero que ganaba Y ella se sintió Orgullosa de él Y siguieron pasando los años Y el dinero Llegaba puntual Pero también pasaba otra cosa Aún el tiempo se Se acabó Se acabó el amor Sola se sintió A otro conoció Y esto Y esto lo escribió Cuántas noches lloré Recordando tu voz Que me enciende el amor Si no estás Si no estás Y aunque Él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque No lo creas Aún me siento Tan mal Disculpa ¡Gracias! ¡Gracias! Música Si alguna vez pedí de más de lo que quieres dar Perdóname, solo quise encontrar Ayuda a esta vida tan dura Yo sé que no he sido como debería de ser Pero con todo lo que fui a aprender Nunca aprendí a andar a oscuras Se acaba el tiempo Y el mundo muriendo No necesito hablar Si tú ya lo estás viendo No necesito hablar Podría ser Que todo sea causa de mi idiotez Quiero pedirte que me dejes ver Quitando la ignorancia en mi alma ¿Qué más quedará de esto? Hoy quiero decir lo siento Y no me dejes solo Se acaba el tiempo Y el mundo muriendo No necesito hablar Si tú ya lo estás viendo Se acaba el tiempo Y el mundo muriendo Y el mundo muriendo No necesito hablar Si tú ya lo estás viendo 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 Y el mundo muriendo Como mosca en la pared, como un sueño a la mitad, y la iba a soñar, como letras sin papel, como años de esperar, aquí no tendrá. No quiero dar vivir, siempre a la mitad, me quiero salir, de esta soledad, dime que voy al mismo lugar, y que al llegar, todo a Dios estará. Dando vueltas como yo, hasta partirnos en dos, y así sentirnos mejor. Dando vueltas como tú, como agujas del reloj, girando en mi alrededor. No. Y solo queda esperar, el momento de abordar. Hacia mi imaginación, donde me puedo encontrar. Donde no hay más represión, donde al fin soy yo. Donde la vida, por primera vez. Donde quedo, grabado en la guerra. Dime que voy al mismo lugar, y que al llegar, todo a Dios estará. Dando vueltas como yo, hasta partirnos en dos, y así sentirnos mejor. Dando vueltas como tú, como agujas del reloj, girando en mi alrededor. Dando vueltas como tú, como agujas del reloj, girando en mi alrededor. Como se hace un día gris, como ahora el cielo va a llorar. Sobre mi país, sobre mi ciudad, hay tanta soledad. Y todos están aquí, todos como si no están. Vivir sin sentir, vivir sin soñar, y nada es igual. A lo que tú por dentro quisieras ver. Mirar la televisión, para dejarse caer, busco algo que fumar. Y el tiempo se va, sin ver para atrás. Y nunca sabrás, jamás, de que estoy aquí, viviendo por ti. Y puedo aguantar. Y puedo aguantar, no mal que me ama, y sentirme así. Y yo estoy aquí, viviendo por ti. 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 Has me dado cuenta que ha pasado tiempo desde que te dejé Fue una tarde gris Recuerdo que lloraba bastante y no pude aguantar Y quise correr de nuevo a ti Y no tenía que ir También lloré, te dije adiós sin querer Muy pronto sé, contigo estaré Pero no fue así Déjame hablar con todo el silencio Mi amor se durmió Pero aquí lo tengo Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios huyó Sabes que es eterno Sé que estás cansada de esperarme y no me encontrabas al buscarme Pero eso ya pasó Sabes que es difícil soportar la distancia si alguien va a extrañar He tratado de olvidar Y nuestro amor es más grande que un error Tratame que todo sea mejor Y dame tu perdón Déjame hablar con todo el silencio Mi amor se durmió Pero aquí lo tengo Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios huyó Sabes que es eterno Lo que Dios huyó Déjame hablar con todo el silencio Mi amor se durmió Mi amor se durmió Pero aquí lo tengo Déjame expresarte como lo siento Lo que Dios huyó Sabes que es eterno Déjame hablar con todo el silencio Déjame hablar con todo el silencio Déjame hablar con todo el silencio Déjame hablar con todo el silencio